¿Cómo es la doctora María? ¿Quién se habla? Ah, sí. Mire señora, yo le hablo porque yo sé que hace tratamiento de homeopatía unicista. Sí. Antes de todo, acláreme, ¿qué es unicista? Una sola medicación, un solo remedio. ¿Un solo remedio? Sí. Bueno, entonces puede ser por eso que este tío niño que usted atendió hace aproximadamente un mes... ¿Cómo es? Se llama Planeta. Y el hombre ha estado tomando el remedio que usted le dio, pero se le da en la cara, por ejemplo. Tiene una mueca que antes no tenía, ¿no? Y entonces permanentemente está haciendo como si fuera un pic nervioso. ¿Puede ser de eso? ¿A ver qué no se llama? ¿Cómo es que se llama? Sí, él generalmente da un pseudónimo que es Planeta, pero el verdadero nombre de él es Seguismondo Raquetti. ¿Usted no lo atendió? Sí, a mí no me suena. No. ¿Campana le suena, señora? ¿Campana? Sí. No. ¿Campo? No. Y ahora, en este asunto, señora, él fue esperanzado que le podía ayudar para combatir su impotencia. ¿Y esto realmente para combatir? No, 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 yo no he tratado a ninguna persona por ese tema últimamente. Porque el hombre, no, nunca fue un hombre muy viril y ahora menos que nunca, ¿no? Sí. Usted tiene 94 años. Ah, no, 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 yo no lo traté, no. ¿Puede decir que la homeopatía que usted hace para gente que quiere agarchar no sirve? Depende. Yo trato a la persona, no al síntoma. Así que... ¿Quiere decir que este hombre, le voy a decir que, si vuelve a hacer este sistema, que no piense que lo va a ayudar para encamarse, lo va a ayudar para su vida normal? Para su vida normal, y si es que está dentro de sus posibilidades, le ayudará para eso también. Pero no es que sea específico dentro de la homeopatía unicista, para curar esos síntomas. No. Claro, yo pensé que, como es este problema permanente de la falta de vigor para poder hacer el amor... Sí. ...que este hombre, bueno, llegó a comprar un consolador, pero tampoco le da resultado. No sé, yo no lo he tratado. Bueno, señora, muchas gracias. No, no, por nada. Gracias. Gracias.